El capitán Chávez Y la previdencia existe de Gianfranco Chávez No con Chávez, que ha sido una constante salida Chávez, excelente, el lateral derecho ¡Oh! ¡No pasa Chávez! ¡No pasa Chávez! ¡No pasa Chávez! ¡No pasa Chávez! Roque Santa Cruz, gran quite grande, Gianfranco Chávez ¡No pasa Chávez! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Cuidado! ¡Se viene Cristal! ¡Gol! El pase para mí del mejor jugador del partido, Chávez. Las céspedes, adentro la pirámide. Chávez le pone una buena pelota. Ya pone el corozo, la busca Cristal. Cuidado, Salvia Calvario. ¡Gol! 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 ¡Gol!